¡Almudera constipada! ¡Vamos! Vamos de verdad y no te quedes atrás Vamos que ya es tarde, venga vamos ya Y vamos que es por ti que yo no me quedo aquí Coge tu dinero, ye 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 Que mal anda siempre mal acaba Y que importa todo lo demás Pero tú no tengas miedo, vamos todos juntos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos, vítete que no hay nada que temer Vamos de una vez, canta, bom, bom, bom Vamos que el burbón aquí se terminó Vamos que el tiempo se acaba Que mal anda siempre mal acaba Y que importa todo lo demás Pero tú no tengas miedo, vamos todos juntos ¡Gracias! 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 Ya, 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 vamos ríndete que no hay nada que perder Vamos de una vez, canta, vamos que la Persia aquí se terminó Vamos que el tiempo se acaba, que en Maranda siempre mal acaba Y que importa todo lo demás, pero tú no tengas miedo, vamos todos juntos Que en Maranda siempre mal acaba, y que importa todo lo demás, pero tú no tengas miedo, vamos todos juntos